Buenas tardes, espero se encuentre bien. Bueno, yo soy Adriana López Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Sociología Jurídica. Encuentro previsto el día de hoy para las 2 de la tarde. El día de hoy vamos a hacer un breve recorrido por lo que es la temática que la comprende en 4 módulos y pues hablar específicamente de la planificación y cómo va a estar comprendida las estrategias de validación. En cuanto al módulo 1, que es la Sociología Jurídica, la Sociología General, igualmente su relación con la Sociología Jurídica, su desarrollo histórico, se va a validar con un mapa conceptual cuya fecha pues ya estaba establecida para el 6 de mayo. Sin embargo, pues la plataforma va a estar disponible hasta el 11 de julio del 2022 para que ustedes puedan hacer pues las actividades cómodamente, pero también teniendo en cuenta que ya para el 11 de julio pues se cerrará la plataforma. No habrá la posibilidad de que ustedes efectivamente puedan hacer las actividades posteriores a esa fecha, ¿ok? Módulo 1, Sociología Jurídica, su relación con la Sociología General, los precursores, la evolución histórica y la forma de validar ese módulo es a través de un mapa conceptual. Luego nos encontramos con el módulo 2, que es el hombre como ser social, la conducta social humana, los factores biológicos, geográficos, socioculturales, la desviación sexual o las conductas desviadas, los delitos, la sociología criminal, los grupos sociales y la certificación social. Eso se va a evaluar a través de un trabajo monográfico cuya fecha también estaba ya comprendida, sin embargo, vuelvo y les repito, está abierta el aula virtual hasta el 11 de julio del 2022. Este trabajo monográfico va a ser a través de cuartillas con un mínimo de 10 y un máximo de 20 cuartillas. Los trabajos monográficos, lógicamente, comprende carátula, introducción, índice, el desarrollo y la conclusión, así como las referencias bibliográficas, ¿ok? Luego está el módulo 3, que son las instituciones sociales. Allí, pues, ustedes van a establecer sus conceptos, los tipos, la clasificación, vamos a hablar de la familia, del cambio social y demás. Esto se va a validar o a calificar de acuerdo a un ensayo contemplado de 5 cuartillas como mínimo y 10 cuartillas como máximo. Cuando yo en en la tarea coloco que el ensayo debe contener introducción, desarrollo y conclusión, no es que me van a colocar títulos, introducción es esto, el desarrollo es esto y la conclusión es esto, porque un ensayo no tiene títulos ni subtítulos. Cuando yo digo, me especifico con respecto a eso, es que dentro de su contexto, dentro de su cuerpo, debe contener esos aspectos. Que en el momento que el lector lo visualice, pues, puede observar que como primer parte del ensayo está la introducción, que es lo que el abreboca, por decir de lo que usted está reflejando en su ensayo. Posteriormente, en unos párrafos más abajo está el desarrollo y están las conclusiones al final, ¿ok? Que las conclusiones, pues, casi siempre se establecen el mecanismo conector finalmente y así concluye por todas estas razones y demás, ¿ok? Pero no me refiero a que debe llevar introducción, desarrollo y conclusión como títulos o subtítulos, porque así no se desenvuelve un ensayo. Igual, pues, tiene como fecha de entrega hasta el 11 de julio de los tribunales. Y el módulo 4, que son las instituciones políticas, allí vamos a hablar de lo que es el Estado, la democracia, los derechos humanos, el gobierno, los partidos políticos, el rol del abogado y demás. Lo vamos a realizar, lo vamos a evaluar a través de un resumen crítico con un mínimo de diez cuartillas y un máximo de treinta. Este resumen crítico, como su nombre mismo lo indica, pues, debe ser procesos de reflexión, reflexivo, o sea, síntesis de las instituciones que ya mencioné, el Estado, la democracia, los derechos humanos o de los conceptos ya descritos, síntesis, y que con sus propias palabras hagan ese resumen crítico y que aporten algo allí sobre ya la base o sobre la doctrina ya establecida. Como indiqué, mínimo diez, máximo treinta cuartillas. Los resúmenes críticos, por lo general, pues, lo que pueden llevar, en todo caso, si quieren, es carácter, pero lo que es su nombre, sí, referencias bibliográficas de donde se trajeron la información. Eso es en cuanto a la planificación. Esta planificación ya está debidamente cargada dentro del aula virtual. En el aula virtual la tienen toda especificada. Es importante que ustedes puedan, pues, abrirla y comprenderla y que posteriormente vayan desarrollando cada módulo conforme a los lineamientos ya descritos. Dentro del aula virtual está también libros y material de apoyo para que ustedes puedan guiar. Sin embargo, cualquier libro puede servir de sociología, de sociología jurídica, de los grupos de Aragón, del libro académico, también puede conseguir bastante material, un libro normal, en cuanto a sociología. Pues, lógicamente, no es tan poco, no es la idea copiar y pegar de la web, o copiar y pegar de algún texto que ustedes tengan físicamente en sus casas, sino también hagan esos procesos de internalización y de reflexión de las instituciones que vamos a tratar. Esa es la idea con respecto al módulo. Si bien estos tipos de aprendizaje son tecnos formativos, tienen multimodalidad, porque ustedes, inclusive, pueden acudir a la sede del IENCIC a recibir la clase de manera, pues, presencial, también tienen que ustedes, pues, poner un poco de su parte y apoyarse y de manera autodidacta, pues, comprender la materia e internalizar todos los conocimientos que el profesor, de manera sintética, les puede aportar. Bueno, así las cosas. Vamos a hablar un poco de la materia en general, de cada capítulo, lo que va a tratar o de lo que les voy a dar. La próxima clase, aproximadamente, sería el 13 de junio y luego la del 27 de junio. En esas dos clases, pues, vamos a resumir el módulo 1 y el módulo 2 en la del 13 de junio y el módulo 3 y el módulo 4 en la siguiente clase, que sería la del 27 de junio. Hoy vamos a dar un paseo por los cuatro módulos para que más o menos ustedes avisten de manera general cómo es el desarrollo de la unidad. Igual, pues, hoy prácticamente vamos a abarcar el tema 1. Ya la próxima clase, pues, volveríamos a repasar un poco del tema 1, nos entraríamos al tema 2 y la siguiente tema 3 y 4, ¿ok? Bueno, hay un principio general en derecho y más que se aplica, en todo caso, a esta materia de sociología, que es donde hay sociedad, hay derecho. Un principio, pues, que efectivamente nos atañe y más en sociología y sociología jurídica, porque efectivamente va inmerso, va comprendido dentro de la temática. Entonces, donde hay sociedad, hay derecho. ¿Debe existir derecho donde existe la sociedad? Sí, efectivamente. Y donde está la sociedad está el derecho. Si no existiera el derecho como una forma de regulación de la conducta y del comportamiento del ser humano en esa sociedad que convive, pues, lógicamente existiría caos. Es necesario que existan regulaciones, inclusive a nivel moral, para que, pues, la sociedad fluya de manera armónica y pacífica. Es necesario que la sociedad mantenga un orden establecido y que existan límite dentro de esa continuidad o de esa convivencia humana. Porque nosotros, los seres humanos, pues, tenemos diferentes formas de pensar, de ver, de asimilar las cosas. Y sobre esos conceptos, que somos un mundo prácticamente, pues, existen controversias o pueden existir conflictos. Y esos conflictos, pues, tienen que ser solucionados y resueltos a través, muchas veces, del derecho. Si no es que siempre. ¿Ok? Porque, pues, lógicamente, esos conflictos, independientemente de que no haya derecho a una forma de regulación, siempre va a existir un mecanismo eterno de resolución de conflictos. Que lleva inmersos normas, necesariamente, para poder conciliar las personas. Así las cosas, pues, se dice que sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la sociedad. Y lo que puede, en todo caso, a través de distintos factores, seguir ocurriendo en el futuro, ¿no? En la vida social, humana. Efectivamente, pues, la sociedad viene del latín societas, que es una forma particular de agrupación. Vienen de otros elementos acompañados, como compañero, aliado, y sigue a otro. Por eso, la sociología es esa disciplina que se encarga de analizar y estudiar lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la sociedad, en su relación íntima con el ser humano, con la vida humana, con las personas. Cuando hablamos de sociología jurídica, es esa rama de la sociología general, en cuyo gesto investiga la creación, la transformación y la aplicación del derecho en la realidad social. ¿Por qué la aplicación del derecho? Porque, efectivamente, donde hay sociedad, hay derecho. ¿Y qué es el derecho? Es todo ese conjunto de normas que le indica al ciudadano cómo debe comportarse. Es lo que debe hacer, es una forma de regulación de conducta a través de normas. Por eso, esa sociología jurídica estudia la relación que puede existir del derecho con el ser humano, del derecho y el comportamiento del ser humano, ante la aplicación de esas normas. En esta sintonía, pues, lógicamente, hay características en la sociología jurídica o en la sociología del derecho. Se dice que la sociología jurídica o la sociología del derecho no es paradigmática, quiere decir esto, que no tiene un ritmo fijo, o sea, que es siempre en evolución, siempre está en constante movimiento, es abierta. Es una sociología probable, no es de certeza, porque, lógicamente, como la sociedad cambia y evoluciona y el ser humano también es cambiante y está abierto a nuevas ideas y nuevas expectativas, pues, lógicamente, no puede ser paradigmática, sino siempre es abierta. La sociología también es autónoma o debería de ser autónoma la sociología jurídica. Sin embargo, la sociología jurídica, recuerde, que es una rama de la sociología general y por eso, pues, autonomía no es absoluta. Se pudiera decir que su autonomía, en cuanto a la metodología o a los procesos de investigación, sí puede ser autónoma en su proceso de metodología de investigación, pero en cuanto a la conceptualización de autonomía como ciencia, no lo es porque es parte de la sociología en general. Es interdisciplinaria porque, lógicamente, tiene apertura de investigaciones, esas son muchas disciplinas en las que puede absorberse o tener conocimiento o, inclusive, seguir estudiándola para poder desenvolverse. Por eso es interdisciplinaria. Es informativa y crítica, lógicamente, también porque la sociología ayuda al ser humano en su proceso de evolución a tratar de comprender su ambiente, la sociedad que lo rodea, y, lógicamente, que bajo ese desarrollo o desenvolvimiento en el ambiente, pues, va a criticar o va a hacer procesos de reflexión sobre su comportamiento. Y es teórica y empírica porque, bueno, todos estos conceptos que yo les estoy dando y que, en un tramo, estamos socializando aquí, pues, lógicamente, vienen de autores que ya los vamos a ver a grosso modo, que han estudiado un poco más el comportamiento del ser humano en sociedad y han establecido teorías universales que hoy en día, pues, sirven para todo el mundo, ¿ok? Por eso es teórica, empírica, pues, va sobre la base de la experiencia por su constante evolución y trascendencia en el tiempo y en el espacio. ¿Cuáles son las funciones del derecho en la vida, en la sociedad? Bueno, la estabilidad, el cambio social, porque ya hablábamos de que resuelve conflictos, además de que resuelve conflictos, pues, previene los mismos y al prevenirlos, pues, resuelve también parte de ellos. El derecho, pues, tiene una realización, una legitimación y una restitución del poder político, efectivamente. Pues, esas son más que todo, principalmente, pues, las funciones del derecho en esa vida social. ¿De dónde viene la historia de la sociología jurídica, en realidad? ¿Cómo empieza? Bueno, hablamos de Grecia en la ética de Nicómaco y la política de Aristóteles, que ellos tocaron, pues, parte de la sociología y de la sociología jurídica en general. Y empieza por esa ética de Nicómaco y la política de Aristóteles. Posteriormente le sigue Montesquieu y su espíritu de las leyes en el año 1748. Luego, pues, Volpiano, su derecho natural, civil de gente, donde abarca, pues, cuestiones propias de la sociología. Así nos encontramos con Hugo Grosio en su concesión razonalista del derecho natural. Posteriormente le sigue la escuela de Frankfurt, con Habermas principalmente. Y posterior está Immanuel Kahn, con el Key Juice, que es el derecho de aquí y el derecho de la hora. También está Augusto Conte, con su proceso de desarrollo de la sociedad. Carlos Mars, donde habla de que el poder lo tiene la sociedad debidamente organizada. Luego está Emilie Durkin, con el derecho y la vida social. Posteriormente sigue Max Weber, en su orden social y la coacción que debe existir del orden social. La coacción imprescindible para el comportamiento del hombre en la sociedad. Hans Kelsen, que es el derecho a norma positiva creada por el Estado. Carle Bellin, en su institución que actúa en la vida social. Las instituciones son pauta determinante en la vida del ser humano. Tal Comparso, en el ordenamiento jurídico que articula la vida a la sociedad. Y Jean Carvanier, con su derecho dogmático, estudia las reglas de derecho por sí misma. Y la sociología del derecho, que son las causas que le han producido y los efectos sociales que se han ido destruyendo en ese momento. Sobre la base de la sociología, pues existen ciertos conceptos fundamentales que ustedes deben comprender. ¿Cuáles serían esos conceptos fundamentales? La socialización, los grupos sociales, el estatus, el rol social, la cultura y el control social. La socialización es la adaptación que permiten las relaciones entre humanos. Los grupos sociales, las uniones de personas que viven de hechos conjuntamente en la sociedad. El estatus y el rol social. Los estatus son rango social que tiene un individuo, un tipo de rango. El rol es un conjunto de funciones que se esperan de esa persona que tiene un estatus. Y la cultura, las costumbres, tradiciones, normas de una sociedad determinada por su historia y su geografía. Y el control social son las prácticas destinadas y actitudes destinadas a mantener el orden. Eso es en líneas generales de estos conceptos. Sin embargo, con el desarrollo de las cuatro unidades, pues vamos a ver cada uno de ellos igualmente. Así las cosas en cuanto al primer tema, ese es más o menos en el ámbito del desarrollo, que vamos a tocar algunas partes más en la próxima vez. Con respecto al módulo 2, que es el hombre como ser social. Hablamos de que el hombre es un ser social por naturaleza. Necesariamente el hombre pues convive en sociedad y necesita de la sociedad. Dependemos de uno de los otros para seguir evolucionando. Por decir, para estudiar, pues lógicamente existe un núcleo que es educativo, donde el núcleo familiar inserta al hijo desde sus primeros inicios en su desarrollo, a ese aspecto, a esa área educativa. Lógicamente para ingresarlo pues requiere de ciertos factores de la comunidad, de el sector donde vive, también de sus aspectos económicos y demás, y lo va incorporando a la sociedad. Igualmente, cada ser humano pues tiene una forma de relacionarse con otros seres humanos en el ámbito familiar, económico, laboral, político, religioso. Por eso el ser humano como tal pues es un ser social, por naturaleza desde el momento en que está pues ya concebido, y posteriormente ya está en la vida, en la sociedad, y a medida que va desarrollando, pues va creciendo en esa sociedad, en esa comunidad, que la va a necesitar y que se van a necesitar mutuamente. Y que también depende de lo que evolucione pues va a servir a la sociedad. Porque uno de los fines o de los objetivos del hombre, no solamente es que sí es un hombre, pero también nosotros estamos destinados con un propósito, y ese propósito también es servir a la sociedad. Ser hombre y mujer es de bien para que la comunidad sea armónica, pacífica, para tratar de adecuar todo a los lineamientos correctos y del reto proceder, que eso es lo que se esperaría, ¿no?, de la sociedad del ser humano en sus distintos roles o estatus que tengan sociales o grupos sociales donde estén, ¿ok? De ese hombre ser, eso es como ser social, pues derivan muchas conductas. La conducta social del hombre, pues bueno, puede ser correcta o incorrecta, moralmente buena o deseada. Un hombre con ética, bueno, todos esos valores que atañan al ser humano. Pero dentro de esa conducta social humana que puede estar dentro del reto proceder, también existen desviaciones de conducta, y es lo que se llama la conducta social desviada. Cuando el hombre se sale de la línea del reto proceder por diferentes factores, sean biológicos, psicológicos, religiosos, políticos, económicos, y muchas veces, pues, transgrede la norma. La conducta social desviada no necesariamente tiene que convertirse en delito, pero si pasa o vulnera alguna ley penal o alguna norma que no necesariamente sea penal, pues lógicamente se puede convertir en un delito, ¿no? Por eso ya hablamos de conductas sociales desviadas, porque hay como un salto o como un desvío del reto proceder y se va a lo que no debería hacerse. Dependiendo de los factores, bueno, pues, pueden constituirse delitos de mayor o menor realidad si nos vamos al ámbito penal, ¿no? En ese aspecto, pues, bueno, incluye mucho también la parte económica, la parte sociocultural, las creencias y demás. Inclusive, si nos vamos, por decir, al día de hoy, ayer, en la ciudad de Texas, un joven hispano, pues, cometió un homicidio, creo que de más de 15 personas, de niños, de la escuela, lo que es como básica allá, y, pues, arremetió sobre ellos con una ametralladora y hubo, pues, bastantes niños fallecidos y adolescentes, ¿no? Uno oye este tipo de sucesos y, lógicamente, que pegan e impactan, ¿no? Y ahí nos traspasamos a lo que es el ámbito de la sociedad y las conductas sociales desviadas. Y se pone uno a pensar, ¿qué sucede en este tipo de cosas? ¿Cuáles son los factores que inciden en que una persona, una buena, una buena, este joven, tenía 18 años, comete un hecho delictivo de tan grave, la gravedad? Y, bueno, se dice que igualmente este joven, antes de ir a eso, pues, le dio muerte a la persona con la que él convivía, que era su abuela. ¿Dónde está el sentimiento de ese joven? ¿Qué pasó con sus valores? ¿Qué lo llevó a cometer un hecho delictivo tan terrible como hacerse una de las vidas de varias personas? Si nos vamos a factores, bueno, psicológicos y emocionales, son, si yo digo, los más que imperan en todo caso, ¿no? Cuando una persona comete hechos delictivos, pues siempre es por ausencia o carencias de diferentes cosas. Puede ser carencias y deficiencias a nivel emocional, o puede ser a nivel económico, a nivel cultural o religioso. Pero todas esas deficiencias y esas carencias y debilidades del ser humano, pues, lógicamente que él no las puede controlar. La forma de contrarrestarla y la forma de sentirse fuerte es arremetiendo con las demás personas. Y en este caso, en el caso particular, ustedes dirán, ¿cuál sería la mejor forma de poder cambiarlos? Creación de más leyes. Que, bueno, allá en Estados Unidos tienen un permiso para tener armas. Hay leyes para eso. Y una persona que tenga como documentación en regla puede adquirir armas y tenga dinero, ¿no? Una prohibición, bueno, si es necesaria una prohibición a nivel legal sobre esas armas, efectivamente, pues que no exista una disponibilidad tan rápida de obtenerla, ¿no? Si, lógicamente, eso pudiera ayudar. Pero más que eso, pienso yo, que es la conciencia. Es valorar al ser humano desde que está en preescolar, desde que está pequeñito, de incentivarlo a que sea buena persona, de inculcarle valores, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, de establecerle los lineamientos y los límites del mal y los límites del bien, de inculcarle amor, atención, respeto, solidaridad. Que no se deje atrapar por todos los factores externos. ¿Cuáles factores? Bueno, sociocultural, geográfico, económico. En Estados Unidos, bueno, me espera mucho lo que es la discriminación, ¿no? Y eso es una violación, en todo caso, a los derechos humanos. Hay muchos conflictos por razones de raza, se dice. Pero yo estoy en desacuerdo con esto porque no podemos decir que razas, en todo caso, etnias o facetas o color de piel, porque raza es una sola. ¿Y cuál es? La raza del ser humano. Así de sencillo. Todos somos seres humanos, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra forma de ojos, de nuestro nariz, de nuestros labios. Todos somos seres humanos. Convivimos en un mismo planeta, empezando por ahí. Respiramos en un mismo aire. Y ahí está, inclusive, de las situaciones de salud que todavía aún la vivimos, cómo se contaminó el planeta. Porque estamos en un mismo espacio, en una esfera, una bioesfera, ese globo terráqueo tan hermoso. Y que convivimos todos en ese globito, pero que no sabemos apreciar lo que tenemos. Eso es lo importante que hay que atacar. En mi opinión, yo respeto la opinión de todas las personas y podrá sonar hasta utópico. Mira, no hay una doctora utópica. No, no es utópico. Hay que, desde un niño, que está en proceso de aborción, inculcarle sus valores de espiritualidad, inclusive. Y no me estoy aquí en los religiones, tampoco. Porque me van a decir, no, pero es que la religión, sí, la religión no se respeta, cada quien puede pensar lo que bien tenga. Pero el sentido de la espiritualidad, que dentro de mi ser, dentro de esta carne y huesos, que me pueden rodear dentro de mi vestimenta, yo tengo un corazón que me palpita. Porque ese corazón que palpita tiene que ser bueno, tanto para mí como para la sociedad. Y que hay cosas que yo no puedo controlar. Si en ese momento, cuando ese joven tenía deficiencias a nivel económico, trate de solvitarla bajo pensamientos positivos. No se deje arropar por lo que la vida tiene a su alrededor. A veces yo sé que es difícil, y que sí que la persona dice, eso es complejo, eso no es así, eso es mentira, eso no, sí se puede. Sí se puede. Todo es voluntad, como ya lo decía Albert Einstein. La fuerza más poderosa que existe en el universo, que mueve, inclusive más poderosa que una bomba atómica, es la voluntad. Mientras que el ser humano tenga voluntad, todo se puede. Pero esa voluntad tiene que ir dirigida al bienestar de la colectividad, y lógicamente, primeramente en el sentido de uno, de sentirse uno tranquilo, en paz, en armonía, con una actitud positiva, y demás. Inclusive en estos días, estuve viendo, porque fue hoy en Valle, una imagen del viking, de esa red de profesionales, donde dice la actitud positiva, no es todo, y sí, el muñequito saltaba los huecos, le colocaban los huecos, y saltaba, le colocaban uno más grande, y él seguía saltando. Y así es, debe ser la vida, el ser humano, saltar los obstáculos, saltar los obstáculos, no dejarse vencer. Y bueno, un momento en que el muñequito se cayó, y no pudo, y puso cara triste, pero luego, a los segundos, salió volando. Bueno, así tiene que ser uno. Puede ser que nos caigamos, puede ser que nos sintamos mal, pero hay que levantarse. Y decir, esa es la conducta del ser humano. No es ser muy viable, y en todo caso, en la clase no somos así, si bien es cierto, yo explico todas las instituciones, pero yo me voy a ese ámbito de ser, porque somos personas, somos una sola raza humana, que estamos aquí, con un propósito interno, individual, y con un propósito de vida, a medida general, inclusive mundial. Pero depende de nosotros, dejar ellas bonitas en este espacio, y tratar de convivir, convivir de la mejor manera, hasta que nos disponga, del tiempo que nos tenga, en este planeta Tierra. Esas conductas sociales desviadas, que van a delitos, ya expliqué, en los factores que pueden incidir, que también pueden ser factores psicológicos, inclusive, psiquiátricos, pero cuando hablamos ya de factores psicológicos, y psiquiátricos, ya son conductas sociales, disociales, o asociales, pero tienen un factor determinante, un detonante, que viene inclusive desde su infancia. Si son factores económicos, en este caso, pues no podemos hablar de economía como tal, a menos que exista, no sé qué lo habíamos, pero no creo, porque por serse no la vida, lógicamente, pues este joven murió, luego a balazos, ¿no? No sé si sería por algún estímulo, una recompensa, o por algún juego, porque hoy en día, pues los adolescentes, se ocupan mucho, de lo que es la pantalla, de los juegos, del celular, y lo que viven viendo, tanto materialismo que existe, que sí, sí, esto nos ha llevado a unirnos, y demás, pero también nos ha ayudado a separarnos, muchas veces, y a ser adictos a las redes, que no todo está en las redes, no todo lo que está en las redes, es bueno, eso es lo que muchas veces lleva, a esas personas a cometer ese tipo de, cantidad de factores, y si nos vamos a la parte criminológica, pues como decía el día lombroso, uno de estos hombres tan investigadores, que decía que el delincuente nace, y que tiene características en su rasgo, habría que ver si ese muchacho tiene características del delincuente, ¿no? O sea, para mí eso es mixto, pueden hacerse, son factores que pueden explotar, o generar, o detonar, al ser humano, eso está también plenamente comprobado, no lo digo yo, que hay detonantes, en cierta circunstancia, que una persona que moralmente correcta, puede conmuter hechos delictivos, y esto se ve mucho en los llamados crímenes, o delitos pasionales, que de repente hay un cortocircuito en su cerebro, y efectivamente pues detona, todo este ser, pudiera decir ser negro que tiene allí, y explota, y lógico que puede generar, o no tiene mucho miedo, ¿ok? En ese tema dos, también pues, adentrándonos ya en ese momento, más a los patóricos, y además también debemos hablar de lo que es el delito, el delito de manera general, es un acto típicamente antijurídico, culpable, tal, un hombre, castigado como una pena, vamos a establecer lo que es la sociología criminal, que es una rama de la sociología general, que estudia el comportamiento del hombre y la sociedad, pero dentro del ámbito criminal, ¿qué quiere decir? Estudia el crimen, el criminal como tal, el control social que ejerce la sociedad, sobre esa forma de participación, y a el ser humano. Los grupos sociales, como forma de agrupamiento, por categorías, se le pudiera decir, y la estratificación social. Y dentro de las instituciones sociales, pues la familia, el cambio social, los tipos de familia, y pues el concepto como tal de familia, bueno, así vamos a lo que dice nuestra constitución, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Efectivamente, pues bueno, la familia constituye uno de los controles sociales informales, dentro de nuestra sociedad, y allí, pues vamos a hablar también de esos controles sociales, del control social formal, y del control social informal. Y posteriormente, están las instituciones políticas, vamos a hablar de lo que es Estado, la democracia, los derechos humanos, los derechos humanos, como es un conjunto de principios universales, de carácter inalienable, imprescriptibles, que posee el ser humano, por el solo hecho del ser humano, y que van en relación íntima con lo que es la dignidad. La política, el gobierno, los partidos políticos, y el rol del abogado. El abogado es muy importante, y más que ustedes están iniciando esta carrera de derecho, la ética del abogado, su relación también con los derechos humanos, con la sociedad, y cómo sería, en todo caso, la deontología del abogado, que eso también pues se ha perdido, no solamente en el acto de la oralidad, de su expresión oral en el mundo, sino también dentro de su expresión corporal, en el mundo que lo rodea. Bueno, hasta el día, hasta este momento, pues es la clase, nos vemos en la próxima oportunidad, que se va a ser establecido por el link, y estamos en contacto. Hasta luego, feliz tarde. Chao.